La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal intersectó al fin de semana 4.5 millones de colones en cigarrillos contrabandeados. El cumplimiento tuvo lugar en la Julieta de Huaycará, en el Cantón de Golfito, en la zona sur del país, donde un sujeto perdió el control de su vehículo tras intentar evadir un retén policial. El sujeto salió ileso, pero el cargamento de 180 mil unidades de cigarrillos cayó en manos de las autoridades. El sospechoso fue puesto a la orden del Ministerio Público para lo que corresponde.